Este episodio de Cine PR vs. Mac es traído a ustedes por El Hacho, una leyenda puertorriqueña. El Hacho, una leyenda puertorriqueña. Próximamente. Y tras ese shameless plug que acabo de hacer, vamos a hablar de lo mejor y lo peor del mes de febrero. Obviamente, tengo que empezar por una de mis cosas favoritas de este mes, fue que por fin publicamos el teaser trailer de El Hacho, una leyenda puertorriqueña. Yo básicamente tenía la idea de convertir esta leyenda en un slasher a los Friday the 13th, Halloween, con influencias de Suspiria, básicamente un homenaje al cine slasher de los 80 y finales de los 70. Y pues el año pasado lo grabamos y hemos estado en la postproducción en los pasados meses. Este es un cortometraje que va a ir a festivales, se va a presentar en Puerto Rico en festivales eventualmente. Y pues asumo que con el tiempo lo estaremos publicando en nuestras redes sociales, en nuestros canales de YouTube, en los canales de Vimeo, etcétera, etcétera. Y estoy bien orgulloso. Ya yo he visto la última versión, que es la versión colorizada, se ve súper bonito. En realidad el trabajo que ha hecho Adrián y el resto del equipo. Yo como productor estoy súper orgulloso de eso. Así que vamos a empezar porque quiero saber qué fue lo mejor y peor de enero. No solamente de películas, háblame de lo mejor. Si fuiste a una obra de teatro o lo que sea, una actividad, cualquier cosa, algo que viste, un video que viste, un podcast que escuchaste. Porque, por ejemplo, una de mis cosas favoritas del mes de febrero fue que conseguí boletos para el concierto de Van Essence. Yo soy mega fanático de Van Essence, específicamente de esos primeros dos CDs. Cuando vinieron a Puerto Rico en el 2011 los fui a ver. El tercer CD tiene dos o tres canciones que me gustan, pero especialmente Fallen. Me encanta la atmósfera de ese CD y las canciones. Obviamente ahí se ve la influencia de Ben Mody, que es el ex guitarrista, el primer guitarrista de Van Essence. Y, ¿verdad? Como fundador de la banda. Y, pues, por lo menos puedo tener un poquito más de Ben Mody en We Are The Fallen. Que fue una banda que él hizo y solamente tiraron un CD, pero puedo escuchar eso. Pero Van Essence viene para Puerto Rico. Yo no estoy muy familiarizado con su último CD, con síntesis. Pero teniendo en cuenta que este se supone que sea el tour de los 20 años. Espero, ¿verdad? Que su setlist, que su playlist sea de muchos clásicos. De Fallen, de Anywhere But Home y de Open Door más que todo. Vamos a ver, estoy loco por ese concierto. Eso va a ser en mayo. ¿Qué más tengo? Ah, hablando de cosas que escuché. El tercer episodio. Bueno, sí, básicamente el tercer episodio de Versus Wolf. Que es un podcast de Wully Versus y de Super Ice Patch Wolf. Este que son... Básicamente yo en mi tiempo libre lo que hago es ver muchos videos de videojuegos. Yo no juego. En casa la última consola que hubo fue un PlayStation 3. Y aquí en Konomi ya tiene un Switch. Y eso es lo único que tenemos. Y Chris nos regaló un Nexus, pero nunca lo usado, nunca lo he sacado. No sé si Omar y lo votó o no. Yo no, soy un gamer. Pero a mí sí me gusta mucho la historia de los videojuegos. Por eso existe Story Mode. El segmento de CinePR donde hablamos de los videojuegos desde una perspectiva cinéfila. El episodio de Versus Wolf estuvo súper bueno de este mes. Y si no siguen el contenido de Super Ice Patch Wolf o regular Ice Patch Wolf de John. O de Wully. Pues altamente recomendado si te gustan los videojuegos. Específicamente los videojuegos de pelear en el caso de Wully. Aunque él juega un poco de todo. También el nuevo episodio de The Best Movies Never Made. Que fue dedicado a Doom Messiah. La versión de David Lynch. La secuela de Doom 1984 que nunca se realizó. Estuvo súper, súper bueno. Y viendo una parte 2 si no me equivoco. De, ¿verdad? De ese episodio. Entonces básicamente si yo no estoy viendo contenido de juego. O escuchando contenido de juego. Estoy escuchando música. Normalmente es rock alternativo. De principios de los 2000. Lo que es Evanescent. Alter Bridge. Este. Nightwish. Si están fallados definitivamente. Disturbed. Pero yo a mi gusto de música. Pues estoy viendo cosas de películas. Esa es la realidad. Específicamente películas que nunca se hicieron. O documentales de películas. Y pues ese podcast The Best Movies Never Made. Es uno de mis favoritos. Es uno que me inspiró. Hacer mi segmento de las películas. Que nunca vimos. En CinePR. Que todavía estoy trabajando. En el próximo episodio. Este. Esto ha sido un mes. En donde no. El output. Y el input también. El output de lo que he hecho. No. ¿Verdad? No. No fue lo que yo quería. Y. Ni el consumo. De cine. No fue tanto como he querido. En parte. Porque. Básicamente. Un día lo gasté. Para ver. Del episodio 100. Al episodio 149. De Betty la Fea. Este. Pero no vi todos los episodios. Lo que vi fueron los primeros 10 minutos. De cada episodio. Ahí se fue un día. En cuanto a reseña. Este mes. Hice la reseña de. De Betty Keeper. En episodio número 6. Hablé de. The Wizard of Oz. Versus Return of Oz. Hice la reseña de Madame Web. Hice. En episodio 007. Hablé de las primeras 3 películas. De James Bond. Y. Episodio 8. Fue dedicado. A. Dune. So. Este episodio 9. Este episodio 10. Déjame verificar rapidito. No. Este episodio 10. Hice la reseña de. Annabelle Comes Home. La próxima. Que toca del universo cinemático de The Conjuring. Es. The Curse of La Llorona. Yo vi The Curse of La Llorona. Y yo recuerdo que. Para mí fue como que. Ah. Esto está ok. Pero. Eso fue hace muchos años atrás. Eso fue hace casi 5 años. No. Eso fue hace 5 años atrás. Y. Lo que he notado. Lo que he notado. Es que. Las películas viejas. Ahora soy un poquito más crítico. Este. Pero es porque he visto más cine. So. Al tu ver más cine. Pues. Te expones a excelencia. Te expones a. Obras maestras. Y. Eso no significa. A mí me gusten todas las obras maestras. Pero. Tú. Cuando tú ves películas como. The Red Shoes. Cuando ves películas como. Ikiru. Cuando ves películas como. Black Narcissus. Como. Casa Blanca. Pues. Definitivamente. Tu perspectiva del cine. Cambia. The Wizard of Oz. Willy Wonka. O sea. Todas las películas que he estado viendo. Durante los últimos. Dos años. Que es. Profundizando más aún. En mi conocimiento del cine. Y. Cubriendo. ¿Verdad? Cerrando esos gaps. De clásicos. Pues. Uno. Uno. Pues. Uno aprende. A hacer la realidad. Uno aprende. Uno es más objetivo. Uno. Uno sabe la diferencia de. Algo que es de calidad. Y algo que es simplemente entretenimiento. Y. Una de las cosas que yo odio. De. ¿Verdad? De. Esta última generación. De. No son ni críticos. Ni comentaristas de cine. Porque yo conozco a varios críticos. Slash comentaristas de cine. Que son excelentes. Pero me refiero a. Todas estas páginas de cine. Que lo que hacen es. Hypear las cosas. Son fanpage. Y eso está bien. O sea. Si tú eres un fanpage. Eres un fanpage. Pero. No todo puede ser hype. No todo puede ser. Ganamos. No todo puede ser. Como que. Esta es la última. Que voy a hablar del desierto. Porque entonces. Eso le resta valor. A las cosas que realmente. Son buenas. Y. Godzilla vs. Con. O que. Perdón. Godzilla X. Con. Se ve bien mierda. Esa es la realidad. Y yo no sé. Cuál es el hype. Sobre todo. Tú sabes. Lo mierda que se ve. Cuando tú la puedes comparar. Con. Algo tan excelente. Como Godzilla minus one. Que es un peliculón. Pero. Nada. Pues vi. A novel comes home. En mi reseña original. Que hice en el 2019. Yo le había dado una B menos. En esta reseña le di. Y una C plus. Entiendo que mientras. Más cercana. Estén las películas. Terminando con. The Conjuring 3. The Devil May Me Do It. Pues. Más. Menos diferencia va a ver. En las reseñas. Que haga. La próxima reseña. Como dije. Es The Cush of La Llorona. Estoy bien curioso. De revisitar. Y volver a ver la reseña. Que hice. En el 2019. Y después. Compararla. Con la que haga ahora. Yo lo que voy a hacer. Es que voy a hacer la reseña. Le voy a dar mi nota. Y después voy a volver a ver. La reseña original. Para ver qué nota le di. Para ver cuánto cambió. Mi puntuación. Si es que cambia. En algo. Si mejora. Quién sabe. A lo mejor encuentro una joya escondida. Pero lo dudo. También estoy por ahí. Trabajando en una reseña. De. I Robot. Que la volví a ver. Quiero. Como he dicho. Desde el principio. De este podcast. Quiero ver. Más cinevijo. Pero también quiero. Reseñar. Cosas. De la que. Con las que yo me crié. Ya sea. Mi infancia o adolescencia. Si escuchan eso. Es mi computadora. Que ya está explotando en cantos. Vamos a lo mejor y lo peor que yo vi. En el mes de febrero. Vamos a comenzar por lo mejor. Mis menciones honoríficas son. I Robot. The Sandlot. Dark Glasses. I Robot. Viene la reseña por ahí. The Sandlot. Super cool. Una película que yo había visto en mi infancia. La vi en español. Porque esas películas. A mí me gusta verlas como la vi en la infancia. Este. Y vi Dark Glasses. Para el que no sepa que es Dark Glasses. Dark Glasses es la última película. Que hizo Dario Argento. Básicamente. Un Return to Form. No es la mejor película de Argento. Ni cerca. Pero en comparación. A lo que ese hombre. Ha hecho durante las últimas tres décadas. Esto es un peliculón. Yo no he visto todas las películas. Que Dario Argento ha hecho desde los 90. Pero las que he visto. Han estado malas. Sobre todo cuando tú vienes de los 80 y 70. Está con Profundo Rosso. Suspiria. Ténebre. Ópera. Y hasta Infierno. Que a mucha gente le gusta. A mí no me gusta mucho Infierno. Pero hasta Infierno. Entre otras. Que son películas de esos. Sin contar sus primeros yalos. ¿Verdad? El pájaro de las plumas de cristal. El gato de las nueve colas. O sea. Que también la vi por primera vez. El año pasado. So. Pero Dark Glasses. Me sorprendió. De lo mejor que ha hecho Argento. En mucho, mucho tiempo. No es para nada. Un peliculón. Para mí. Una película. ¿Sabes? Una C, C+, por ahí. Pero en comparación. A lo que había hecho por las pasadas décadas. Es muy buena. Ahora vamos al top 4. De mis películas favoritas. Que vi por primera vez. En febrero. Tengan en cuenta. Que esto no es un top de las películas. Que estrenaron en el mes de febrero. Pero si no. Las que vi por primera vez. En febrero. Y número 4. Está de un parte 2. La reseña está en la página. Nuevamente. Si quieres. ¿Verdad? Una opinión más elaborada. Puedes verla ahí. También vi. Tokio Story. Sobre. Una pared. Unos padres. Que van a visitar a sus hijos. A Tokio. Y se encuentran con que sus hijos. Pues realmente no tienen el tiempo. Para atenderlos. Y un drama. Un familiar. Este. Y me freaking encantó. Vi Videodrome. Por primera vez. De David Cronenberg. Y esa película. Es aterradora. Lo contemporánea. Que sigue siendo. Lo que esa película. Habló en los 80. No fue hasta. Básicamente. Finales de los 90. Con. ¿Verdad? Con el internet. Y con las redes sociales. Y con YouTube. Que se ve reflejada. La película. Un momento. Dice como que. Ah. Vamos a ver más personas. Siendo protagonistas. También habla de los Related Shows. Básicamente. Vamos a ver personas. Haciendo protagonistas. Con. Seudónimos. Y ahí yo pienso. En todos los YouTubers. Que tienen. ¿Verdad? Seudónimos. Como los que yo sigo. Como hasta yo mismo. ¿Verdad? Mucha gente. No sabe que yo soy Macbier. Simplemente me conoce. Como Cine PR. So. Es hella creepy. Es un peliculón. Me encantó. Si no has visto Videodrome. Yo la vi en el Criterion Channel. Tiene que estar en algún otro lugar. Si no me equivoco. Pero yo la tengo también. Yo la tengo. Porque me compré el Criterion Collection. Pero la terminé viendo en el Criterion Channel. Y. Mi película favorita del mes. Que vi por primera vez. Fue Ikiro. Ikiro. Una película sobre. También. De los 50. Esta es dirigida por. El legendario director. Nippon. Akira Kurosawa. Que. Un año después. Hizo. Seven Samurai. O sea. Ese tipo. Estaba partiéndola tan dura. Pero Ikiro. Es un peliculón. Un dramón. Es como está construida. Los twists que tiene. Pero. El enfoque humano. Que tiene esto. Por películas como esta. Es que uno puede decir. Ah. Ya no se asesine como antes. Esto es una bestia. De películas. Trata sobre. Este hombre. Que es diagnosticado con cáncer. Realmente no le dicen. Que tiene cáncer. Pero. Él sabe que tiene cáncer. Y pues. Lo que él hace. Con su vida. En sus últimos. Cinco o seis meses de vida. Y. Y vemos. Toda esta. Odisea. De él tratando de disfrutar. Lo que le queda de vida. Pero a la misma vez. Hay un drama familiar. A la misma vez. Está el drama del trabajo. Y. Y él trabaja. Como un servidor público. O sea. Él trabaja en el gobierno. Y. Y pues la película. No les voy a decir más. Porque esto es un peliculón. Tienen que verlo. Bestia de película. 10 de 10. A plus. Que de hecho. Hace poco. Hace varios años. Hicieron un remake. Ingles. Llamado living. Porque. Ikiru básicamente. Se traslada a. To live. O. Verdad. A vivir. Y básicamente una película. Sobre el propósito de la vida. Y. O. Una vida con propósito. Por decirlo así. So. Peliculón. Ahora. Vamos a lo peor. Lo más fácil sería decir. Que Madame Web. Es lo. De lo peor que vi este mes. Y. Ciertamente. Es lo peor que vi este mes. Como un estudio. Da tantos millones. Para hacer una película. Con tanta inconsistencia. En su guión. Y en su ejecución. Pues. Para mí. Es. Todo un secreto. Pero. Yo. Te miento. Si no digo. Que hubieron partes de Madame Web. Que me entretuvo. Ya yo hablé de esta película. En un buen show movie podcast. Con Eric. Y con Alessandra. Ya yo le hice mi reseña. A esta película. No tengo mucho más. Que decir. De la película. Pero. Algo que vi. Y estoy loco por reseñar. No sé si va a ser este año. Probablemente. Vaya. Lo haga. La reseña de esta película. Cuando. Salga la nueva de Fantastic Four. Es de Fantastic Four. De 1994. Si tú no sabes. Que es esto. Esto podría estar. En las mejores películas. Que nunca vimos. O las películas. Que nunca vimos. Pero el problema. Es que la película. La vimos. Está disponible. La puedes ver en YouTube. Esta es una película. Que Roger Corman. Del cual hablé. De su ciclo de Poe. El año pasado. Hizo. Para no perder los derechos. De Fantastic Four. Y hizo esta película. Que tiene una calidad. De película de televisión. Pero mala. Y estaba hablando. Con Angelito. Estos días. Sobre. Mi experiencia viéndola. Y me preguntó. Si estaba mejor. Que la película. Justice League. Of America. Que tiraron. Para la televisión. Y la respuesta es. Por lo menos. Esa película. Tuvo los cojones. De tirarse para la televisión. Esta película. La hicieron. Literalmente. Para que no le quitaran los derechos. Y se supone. Que nadie la viera. Pero. Se filtró por internet. Y ahora está disponible en YouTube. En varios canales. La voy a volver a ver. Porque la versión que yo vi. Estaba de bien mala calidad. Y no es que voy a encontrar. Una versión 4K. Me voy a poner el estilo. Pero. Hay una versión mejor. En YouTube. So. Pienso ver. Esa versión. Si a usted le gusta. El cine. Si a usted quiere. Irse en un viaje. Vea. The Fantastic Four. Mala como ella sola. O sea. No. Aquí no hay break. Esta película es mala. Pero. Oh my god. Te da. Te hace apreciar tanto. Las películas de los 2000. De superhéroes. Te hace apreciar tanto. Batman and Robin. No. No tanto. No tanto. O sea. Esta. Esta. Esta malita. Esta malita. Pero. Pero. Es divertido de ver. A mi me divierte. Ver películas malas. Este. Todavía le debo a Angel. La reseña de Velocity Pastor. No se me ha olvidado. Ahora mismo. Yo estoy grabando esto. El jueves 7 de marzo. Ella. Alexandra me prestó. Un par de screeners. Y. Pues voy a estar viendo. Eso. Esta semana. Pero. De mis más esperadas. Esta. Immaculate. Con Sidney Sweeney. Y Ghostbusters Frozen Empire. Honestamente. Ghostbusters Frozen Empire. Es mi más esperada del mes. Con la simple razón. De que Afterlight. A mi me gustó mucho. Y yo no esperaba que me gustara tanto. So. Estoy bien deseoso de ver. Si logran. Capturar. Ahora sin. Tanta nostalgia. ¿Verdad? Porque. No está el elemento que tuvieron en la primera. Si logran capturar. Una esencia. Única. Y. Y que uno se vuelva a encariñar con los personajes. Y las referencias. Y todo eso. Pero. Diferente. ¿Qué van a hacer? O si simplemente. No lo logran. O sea. No quiero que. No quiero que eso pase. A mi me gusta ir al cine. A disfrutar las películas. Y que sean buenas. Pero. No sé si esta va a ser buena. Y. Y eso me preocupa. Pero a mi me emociona. Porque no sé qué esperar de esta película. The Day After Tomorrow. Pero con. Fantasma. Cool. Volvemos a Nueva York. Cool. El enco original va a volver. Cool. Vamos a ver qué tal. So. Esa es mi película más esperada. De. El mes. De. Marzo. ¿Cuál es la tuya? Déjamelo saber en la sección de comentarios. Esto fue todo por este episodio. El 10. De Cine PR versus Mac. Así que será. Hasta la próxima.